¿Cómo conseguir tres nuevos increíbles dominos totalmente gratis en Roblox? Así que, ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like. Y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios dominos gratis. Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok. El link está en la descripción. Si quieren ganar miles de Robux gratis, canjear los últimos promo codes del 2024. Y aparte poder ver cuáles son los mejores juegos de Roblox, pues entra aquí abajo en los links de la descripción. También podrás ganar miles de Minecons para Minecraft, pavos para Fortnite, diamantes para Free Fire y gemas para Clash Royale. Y todo esto gratis. Así que, ¿qué esperas? Entra ya. Pues ahora empezaremos por este increíble dominos de color rosa que la verdad es que me gusta bastante. Miren, así se vería por detrás y así se vería por delante. Es como un dominos de San Valentín ya que se acerca el 14 de febrero. Así que bueno, es este de aquí. Como ven, dominos rosa gracioso, totalmente gratis y con un stock de 750 copias. De las cuales actualmente aún, bueno, nos quedan 428 copias. Ya que se vendieron un total de 322 copias. Así que bueno, nos quedan varias copias que vamos a poder conseguir totalmente gratis dentro de esta experiencia de aquí. 11 Free UGC, gratis, click for UGC. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues bueno, necesitaremos esta cantidad de clics. 999 mil clics. Casi un millón de clics. ¿Y cómo se consiguen estos clics? Pues vamos a averiguarlo. Ok, entonces acabamos de entrar al juego. Les explicaré más o menos cómo se juega, ok. Aquí tenemos como el impulso del servidor. Esto no era mucho caso. Es algo que no nos hace falta. Entonces, como ven, tenemos que ir haciendo clics para poder ganar los clics que necesitamos para conseguir el dominos, ok. Cada click equivale a 1,2 clics. Esto depende de cuántas horas juegues y cuánto tiempo estés en el juego y depende de aquí. Por ejemplo, algunas veces puede valer 1,4, algunas veces incluso 2 clics, cada click por 2. Y entonces, pues los clics te pueden ir viendo aquí abajo. En este caso, yo tengo 8362 clics, ok. Y básicamente van haciendo así clics y nos van consiguiendo. Tenemos otras, varias formas de conseguir clics. Una de las cuales serían las mascotas. Por ejemplo, yo tengo esta mascota de aquí, que es un conejo. Y entonces, básicamente, esta mascota me va dando clics. Entonces, me van dando como 0,4 clics cada vez que hago un click. Ahora se me han sumado. Y ahora cada vez que hago un click equivale a 1,68 clics. Pero si me la quito, que volvemos aquí, me la quito y entonces ahora tan solo vale 1,19 clics. ¿Ven? Más o menos ven la diferencia. Y entonces, aquí tenemos los UGCs, que serían las cosas gratis que tenemos actualmente dentro de este juego. Pues tenemos estos dos dominos. Este de aquí y este de aquí, que más adelante lo veremos, ya que también lo he hecho en este vídeo. Pero lo que nos gusta es este de aquí, que tiene 422 copias que aún le quedan. Ya que básicamente es este de aquí, de San Valentín y es súper, súper bonito. Y entonces, ¿qué más cosas tenemos para poder conseguir clics? Pues tenemos la ruleta, que vendría a ser esta de aquí. Y entonces, la ruleta cada X minuto te dejan girar una ruleta. Entonces, en este caso, a mí aún no me han dejado de girar la ruleta, ya que aún no he cumplido los minutos, ya que acabo de entrar, ¿ok? Y entonces, obviamente, también van a poder conseguir huevos. Pues van a poder comprarlos. Por ejemplo, tenemos para comprar este huevo con 15.000 clics. Yo aún no he llegado. Pero entonces, si ustedes tienen 15.000 clics, pues van a comprar huevos. Y así van a poder conseguir muchos más clics de los que tienen, ¿ok? Y así va funcionando el juego. Pues ahí tenemos otra ruleta más. Tenemos varias ruletas en este juego. La verdad es que se los recomiendo un montón. Luego también vamos a poder comprar el autoclick. Que es un click, pero... Auto. ¿Qué quiero decir? Es que quiero decir como que cada vez que vas haciendo click, en verdad no eres tú el que hace click. Si no, básicamente el ordenador te va haciendo click y vas consiguiendo los clicks sin necesidad de ir haciéndolos tú mismo. Para esto sirve el autoclicker. Luego también tenemos los clicks dobles. Entonces, cada vez que hagas un click, pues se te multiplica por dos. Entonces, eso quiere decir de que vas a tardar la mitad del tiempo de la que tardarías normalmente. La verdad es que esto también está bastante bien. Y pues bueno, también hay ofertas como por ejemplo comprar tres millones de clicks por mil Robux. Cada día hay ofertas diferentes. Luego también tenemos el paquete de inicio que es por tiempo limitado. Que te dan, por ejemplo, puedes comprarte esta mascota que te da 1,5 puntos por 349 Robux, ¿ok? Y entonces puedes ir comprando las cosas. Aquí tenemos también este otro paquete de aquí, de otra mascota. Miren, por ejemplo, de 649 Robux. Y te vas a ganar mil clicks. Y esta mascota de aquí, la verdad es que es bastante, bastante cool. Yo creo que sí vale la pena, así que lo recomiendo un montón. Y ahora pues seguimos con este que es literalmente lo contrario del anterior. Este es como, es que, es que es como de miedo, ¿no? Es como escalofillante. Tiene como estas alas medio rotas de dragón, como así, como con aquí un glass super. Y tiene esta como, esta capucha de un color como escatas, ¿no? De dragón. Se vería algo tal que así. Y aquí tenemos estos dos ojos también con este, literalmente. Es que da miedo y todo, en plan. La verdad es que me gusta, está bastante, bastante cool. Te da este aire sombrillo, este aire de, como interesante. Es este de aquí, Ender Dominus, totalmente gratis. Y con un stock de lo que vendrían siendo 3,500 copias. De las cuales actualmente se vendieron 2,800. Así que nos quedan cerca de 1,000 copias que vamos a poder conseguir totalmente gratis dentro de esta experiencia de aquí. Ender Gira Gratis UGC. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues cada 60 segundos vamos a tener la oportunidad de girar la ruleta para ganar el UGC. Esto básicamente es muy difícil ya que depende de tu suerte. Pero bueno, ve a probar tu suerte. Cuando más giros de esta ruleta, pues más, obviamente, posibilidades va a ser que te toque. Pero a lo mejor tienes mucha suerte que el primer giro te toca. Así que bueno, muchísima suerte porque la vais a necesitar en este caso de este Dominus. Y bueno, pues acabamos de entrar al juego. Y como ven, aquí pues tenemos la ruleta. Entonces, cada 60 segundos nos dan el giro de la ruleta. Y nos pueden tocar estas 4 cosas. O nada, o más una vuelta, o más 3 giros. O también la recompensa del UGC. Como ven, me faltan 37 segundos para poder conseguirlo. Y la interfaz sería esta. Pues de aquí tenemos aquí como básicamente lo que vendría siendo el juego. Es un juego bastante raro. La verdad es que el juego no es nada divertido. Pero como ven, hay gente de que sí pudo conseguir este increíble UGC. Como esta personita de aquí que como ven, tiene este UGC. También tiene este otro UGC. Que como ven, los dos han sido en el mismo juego. La verdad es que me flipa bastante. En plan, yo creo que sí se puede conseguir. Simplemente ir girando y girando y girando. La verdad, muchas veces se puede conseguir. Pero si en caso de que no quieras esperar tanto. Pues también lo puedes comprar con Robux. Si mal no me equivoco. Y miren, aquí tenemos varios otros que seguramente van a ser los próximos. Los que van a salir. La verdad es que me encanta. La verdad es que son súper, súper guays. Y creo que se pueden conseguir. Miren. Luego también tenemos la parte de la suerte. Aquí tenemos la tienda. La tienda de puntos de Afacax. También puedes comprar puntos como ven. Y la verdad es que yo creo que está bastante, bastante bien. Simplemente tenemos que esperar algunos segundos para poder girar. Y yo, en este caso, tengo ya un giro. Entonces ya puedo girar. Y vamos a ver qué me va a tocar. Taran, taran, taran. Ay no, me ha tocado nada. Esto es normal ya que la primera vez que das el giro siempre te va a tocar nada. No tengas muy buenas ilusiones. Eso sí, pero si vas girando muchas, muchas veces. Pues al final yo creo que así te va a tocar. Así que bueno, mucha suerte y espero que lo puedas conseguir. Y ahora seguimos con este otro de aquí. Que la verdad es que también está bastante, bastante cool. Este también es como un aire sombrío. Pero la verdad es que este es menos sombrío que el anterior. Este es como una planta carnívera que te viene a comer. Y que tiene como una carta bien feliz. Pero en verdad tiene, la verdad es que bastantes sorpresas que darte. Está bastante cool esto de aquí. Floor Power Minus totalmente gratis. Y con un stock de 750 copias. De las cuales actualmente aún nos quedan 200 copias. Ya que se han vendido un stock de 547 copias. Así que bueno, nos quedan varias copias que vamos a poder obtener totalmente gratis. Dentro de esta experiencia de aquí. 11 Free UJC. Click for UJC. ¿Y cómo se hace? ¿Qué tenemos que hacer para poder conseguir este increíble Dominus de aquí? Pues vamos a necesitar esta cantidad de clicks para reclamarlo. ¿Y cómo se consiguen los clicks? Pues vamos a averiguarlo. Aunque bueno, en verdad no hay nada que averiguar. Ya que es el mismo juego que les enseñé en el primer Dominus. Así que no hace falta que lo averiguemos. Ya que ya sabemos cómo funciona. Así que espero que tengan mucha suerte en poder conseguirlo. Como siempre, dejen su like y suscríbanse. Ya que siempre tenemos nuevas novedades. Y hoy les tocaron a los Dominus. Así que bueno, si quieren más videos sobre Dominus. Ya que yo no suelo hacer muchos Dominus. Pero bueno, este está bastante bien. Así que bueno, ustedes díganme acá abajo en los comentarios si quieren más videos sobre Dominus o no. Así que bueno, hasta aquí el video. Y nos vemos hasta el próximo. ¡Chao!